y esto es el pibin pap y es que por fin me han dado el visado para vivir en corea buenos días capricitos empezando el blog de esta semana de camino a la academia esta semana es la última semana que voy a ir a la academia porque es como la última semana de enero y en febrero pues no voy a ir a pagar todo el mes para sólo ir dos semanas ya sabéis que tengo que ir del país y me voy a tailandia todo eso pero en fin la verdad que tengo ganas de terminar la academia o sea sí he aprendido coreano y me ha servido para como conocer más gramática y vocabulario pero se me hace muy pesado y por las mañanas ahora mismo estamos a menos 22 grados bajo cero os pondré como la captura por si no me creéis pero aún así estoy bebiendo mi café con hielo creo que los homosexuales estamos como construidos de una manera diferente inmunes al frío porque siempre estamos tomando café con hielo es algo muy curioso voy a dar un poco de prisa porque llego bastante tarde hoy me voy a encontrar con felix manuel así que ese va a ser el plan del día disfrutar del blog o hola qué ah 5 4 10,010 10,010 10,010 11,010 11,010 12,010 Aquí está. Aquí está. Si no, si no. He terminado ya las clases, voy ahora a comer Chicken Mayo. Me estoy congelando, no sabéis el frío que hace. Sobre todo el viento, hay muchísimo viento. Y lo bueno es que he encontrado Sony Angels en la librería, está al lado de mi academia. Así que luego cuando me encuentro con Félix, lo sabremos. ¡Ay, me canto! Al fin llego, Chicken Mayo. Hola. ¿Te lovís? T32. ¿Te loví? Esh. ¿Te loví? ¿Te loví? Niña que la ti m'estima. Por favor, prea. Se eniga, me loví ¡Vamos a comer. Y cada vez que menciono algo sobre el chicken mayo me preguntáis que qué lleva este plato. Básicamente es arroz con pollo frito, las tiritas estas de huevo, como si fuese una tortilla cortada en tiritas. Y luego lleva salsa teriyaki, mayonesa y alguitas, las algas nori. ¡Es delicioso! ¡Cafecitos! La verdad que hoy no estoy haciendo nada de deberes de coreano porque estoy prácticamente como terminando el proyecto secreto en el que estoy trabajando. Y algunos lo habéis adivinado en los comentarios, dije que no os lo comentaría, pero me siento un poco como inseguro de lanzar este proyecto porque sé que a mucha gente le va a gustar. O sea, no puedo dar más pistas porque entonces vais a saber perfectamente lo que es. Porque simplemente no sé si a la gente le va a gustar, si realmente lo van a encontrar lo suficientemente útil para ellos. Y como que no depende todo de mí, o sea, yo hago como una parte, pero la otra parte, que es como una gran parte de este proyecto, la hace una otra empresa que no depende de mí. Que es todo como lo dejo en sus manos. Por eso me da un poquito de miedo, ojalá yo pudiera estar como más involucrado en el proceso de eso, pero pues no puedo. Ya cuando salga el secreto vais a entender a lo que me refiero, pero eso. Soy como preocupado, pero a la vez estoy orgulloso de haberlo hecho. De hecho, mañana vamos a tener como una última reunión para dar como la comprobación de que todo está bien y lo podemos como avanzar al último paso, que sería como ponerlo todo junto. Y ya en mayo o en junio saldría a la luz. Estoy súper nervioso. Yo creo que para ese entonces ya estaré de vuelta en Corea con el nuevo visado, pero eso, estoy muy nervioso, cabecitos. Félix Manuel, el indeciso. ¿Y la wifi? ¿La wifi? No. ¿Tres? No mientas. Diez millones. Chon Man One. Mirar la nueva funda de Félix. Ha puesto su nombre en español y no en coreano. Félix. Tienes que cerrar los ojos, Félix. Cierra los ojos, Félix. No es un regalo, es para mí, pero tú me vas a ayudar a abrirlo. Entonces, abre los ojos. ¡He comprado Sony Angels! Entonces tú abres estos dos y yo abro estos dos. Estos son de San Valentín, Félix. Pero antes voy a decir a los cafecitos, yo quiero que me toquen estos dos que están aquí. No sé si lo podéis ver. Os pondré la foto en la pantalla si no se ve bien estos dos que están aquí. O los que son sorpresa, pero eso es muy difícil que nos toquen. Félix está adicto al teléfono. Cafecitos, literalmente adicto. ¿Adicto o no? Sí, adicto sí, Félix. Es muy caro. El koala, tío guapo. Creo que te regalé el koala. No. ¿A tío? Tío. No, creo que... Este es el de San Valentín. A ver cuál te ha tocado, Félix. Ay, qué feo. Este no me gusta. Ah, sí, es el que me gusta. Uy, qué diferencia de la foto. ¿No? Igual. Qué guapo. Qué guapo. Pero este no puede... Cafecitos. Este James no se puede pegar al teléfono. No, estos son para coleccionar. Coleccionar. Estos son para coleccionar, mirad. Qué guapo. Como sea el mismo de San Valentín, me voy a enfadar un poco. Oh my god, tío. Tiene una rosa. Cafecitos, mirad qué adorable. Este es San Valentín. Tiene una rosita en la mano. A ver, Félix. Y el otro que le ha tocado a Félix es este de aquí. Qué guapo. Es el que tenemos Paula y yo en el teléfono. Pero te lo vas a poner. Ahora no. Eso es que no le ha gustado. Pero este también. No. ¿Por qué? Porque no, Félix. Es súper... Como edición especial. No. Exclusivo. San Valentín. Solo lo venden ahora. No, este no puedo regalar. Lo siento. ¿Y este? Este sí. ¿En coreano o en español? ¿En coreano? A ver si lo puedo entender y se lo traduzco a los cafecitos. ¿Qué comiste con tu amigo en casa? Oye, Félix. ¿No hables así? Sí, habla más lento. Como yo te hablo en español. Ok. ¿Tú no me hablas español lento? Un poco... Comparado como hablo a la otra gente. ¿Otra gente no? Como Pauli o... Sí. Vale, pero habla normal. Ok. Un poco lento. Sí, un poco lento, pero tampoco exagerado. Ok. Ok. Un poco lento. ¿Y por qué me pones esa cara? Lo he dicho bien. Algo de roce. Loce sí. Mara roce tókboqui. Es como un tipo de tókboqui. Con salsa carbonara. Exacto. ¿Verdad? Y está muy rico y comiste mucho. Sí. No. ¿Tú no? ¿Tú no? jugar un pues... Fue un... No. «Tú no there you were… » ¿Tú no people... ¿Tú no? 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 Y para cenar vamos a un restaurante de comida de Jeju. Ok, comida coreana, pero se llama como Jeju, el restaurante. No. Vamos. ¿Hay sitio? Sí, hay sitio. Gracias. Gracias. Nos han traído ya los platos como panchang. Se llama esto, ¿verdad? Esto es kimchi, como unas algas, y estos son como judías, creo. A Felix le gustan mucho. Félix haciendo ver que es un buen chico. ¿Qué es esto, Félix? ¿Sopa de algas? ¿Sopa de alga? Ajá. ¿Quieres? Un poco sí. Vamos a probar. Y esto es el bibimbap. Dime, ¿cuál? Muy poquito. ¡Uy! Mucho, ¿no? Esto es spicy. Ya está. No lleva carne. No lleva carne. Entonces, es vegetariano. Para los que me preguntáis siempre que si en Corea hay comida vegetariana, os podéis comer como un bibimbap. Normalmente lleva carne, pero este no lleva. Luego dicen que los extranjeros hablamos fuerte en los restaurantes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias, Félix! ¿No hay de qué? ¡Gracias! 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 ¡Es fruta! ¡Gracias! 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 ¿Cómo se llama este sitio, Félix? Lo vamos a recomendar. Jejusot. Lo pondré en la descripción para que vengáis aquí. ¡Estaba súper rico! Bueno, hay cafecitos. La mujer que trabaja en el restaurante nos ha dicho que parecimos hermanos. Y yo no lo veo. O sea... ¿Qué ha dicho exactamente, Félix? ¡Durí da hermoso! ¿Qué nos parecemos? ¿Qué parecemos hermanos? ¿Parecemos hermanas? ¿Parecemos hermanas? Yo soy el hermano guapo, obviamente. Y Félix, el que ha salido feíto, pobre. Es broma. ¡Adiós, mi Félixito! ¡Te quiero mucho! ¡Feliz noche! ¡Corre! ¡Adiós! Bueno, la una y media de la noche. Estoy viendo este key drama. Este ya es el último episodio. Es buenísimo. Se llama El legado. El legado, creo. Lo voy a poner en la pantalla. Es un poquito así como el terror de suspense. Os aviso, pero a mí personalmente sí que me está gustando. Ya os digo, es el último episodio. Buenos días, cafecitos. De verdad. No quiero ir a la academia, pero tengo que ir. Y con este frío que hace, que me he enterado que hace tanto frío, porque hay como una ola de frío que viene de Siberia y está pasando por Corea. Ese jersey es lo mejor. O sea, es súper calentito. No sé de qué material estará hecho. Creo que es como de lana o algo así. Sí, es 100% lana y la verdad que se nota la diferencia, porque me lo quiero poner cada día. Hoy me estoy levantando bastante tarde. Tengo como 12 minutos exactamente para salir de casa. Y os quería actualizar una cosa que es muy interesante. Antes en Corea no había como bonos de transporte mensuales, sino que tenías que ir recargando la tarjeta. Pero ayer sacaron unos bonos que valen 60.000 wones, como unos 40-50 dólares mensuales, y son ilimitados. Puedes hacer todos los viajes que tú quieras por Seúl. Lo que pasa que, obviamente, siendo Corea, hay filas de espera para conseguir estos bonos y se agotan cada mañana. Y Félix me ha enviado una foto y me ha dicho que los ha conseguido esta mañana, pero que era el último. Y creo que solo puedes comprar uno por persona, cosa que me parece bien. Pero a ver si lo conseguimos. Creo que se compran en las tiendas de conveniencia. No estoy seguro. Y también, no sabéis qué me ha pasado. Me estuve comprando unos pantalones. Ya me llegarán el viernes, creo. Pero me los compré desde una web de Europa y me están haciendo pagar 150.000 wones de aduanas, como de impuestos. Lo que pasa que está muy mal hecho el sistema coreano porque solo lo puedes pagar con una cuenta del banco coreana. Pero, obviamente, yo no tengo eso. Y, obviamente, al ser turista, no vas a tener una cuenta del banco aquí en Corea. No entiendo cómo no pueden cambiar esos métodos los coreanos de los pagos. En fin, solo quería hacer mis quejas mañaneras. Nos vamos a Blue Bottle. Llegamos al refugio favorito de James. ¡Capecitos! Termino la clase. Me hace gracia porque siempre os enseño como 5 segundos en la academia y seguramente pensáis que pasa muy rápido, pero son 3 horas ahí seguidas. Tengo ahora mismo la cabeza como llena de gramática y de coreano, pero como os he explicado esta mañana lo de los impuestos que tengo que pagar y la única manera de pagarlo es ir al banco porque yo no tengo como cuenta coreana y ellos van a hacer la transferencia por mí, pero lo tengo que llevar imprimido. Tiene que ser imprimido. No puede ser foto los documentos de lo que he comprado como de los impuestos diciendo que estoy haciendo las aduanas o una cosa así. Pero eso, voy a ir a imprimir ahora a esta tienda como de impresión. Ok, vamos a ver si sé hacerlo esto. Listo, cafecitos. Tenemos los documentos que, no sé, supongo que esto está asegurando de que yo estoy pagando los impuestos. Tengo que pagar 155.000 guenes que los tengo que ir a sacar ahora en cash para ir al banco. Así que, vámonos. 30.000, 40.000, 50.000. Hola, señor. ¿Qué? ¿Qué? Muy bien. ¿Qué? Cafecitos, ha sido todo un éxito. La verdad que ha sido muy fácil. Estaba un poco preocupado porque no llevaba el pasaporte ni ninguna forma de, como, identificación. Y no me han pedido nada. Es un poco curioso eso. Cualquier persona puede venir por mí y pagarlo. Pero, en fin, todo un éxito. Cuando me lleguen los pantalones, os actualizo. De vuelta en el One Room y si supierais el desastre que tengo montado aquí mismo. Sé que es un espacio pequeño y que debería ser fácil de limpiar, pero es que tienes la cama deshecha y ya se ve desordenado. Pero, en fin, el verdadero desastre está aquí. Tengo muchísima ropa para lavar. Yo creo que voy a hacer como cinco lavadoras ahora mismo. Así que, ¡vamos! Tengo el One Room muchísimo más ordenado ahora mismo. Y, obviamente, cuando hago la colada, pongo las lavadoras. Esto me ocupa la mitad del One Room, pero yo lo que hago es ponerlo aquí como en la puerta para que no me ocupe el espacio. Y, cabecitos, mascarilla del chisme porque lo que os voy a contar ahora mismo, no os lo vais a creer. ¿Cómo voy a empezar a contaros esto? Si habéis visto el título del vídeo, probablemente sabéis a lo que me estoy refiriendo. Y es que, ¡por fin, me han dado el visado para vivir en Corea! ¡Aaah! Estoy súper feliz. O sea, técnicamente, no me han dado el visado. De aquí tienes el visado. Simplemente, la agencia me ha respondido. Dejadme que me pongan la mascarilla porque, si no, no es el chisme de verdad. Ok, creo que me la he puesto bastante bien. Voy a quitar estas pinzas porque, si no, parezco un huevito. Como os dije en el anterior vlog, la agencia estaba siendo un poco extraña conmigo. Estaba teniendo comportamientos un poco sospechosos de que yo tomé la conclusión, llegué a la conclusión de que me estaba estafando esa agencia. Pero nada de eso era verdad. Afortunadamente, la agencia me ha respondido. O sea, el último mensaje que le envié a la agencia por Instagram fue algo así como Esto parece literalmente una estafa. Por favor, si no me dais una respuesta, voy a tener que llamar a inmigración, voy a tener que contratar a un abogado para denunciaros porque yo solo quiero romper el contrato con vosotros. A lo que me responden al día siguiente, como de una forma así Ay, hola, perdón, no habíamos visto el mensaje. Justo ayer se terminó la investigación y mañana podemos retomar los visados de artista. Cuando yo leí ese mensaje, yo dije, me ha llegado el momento. Me sentí literalmente como el elegido del universo. O sea, todo lo que he estado manifestando, por fin ha llegado el momento. Me van a hacer el visado, estoy súper, súper feliz. Como os digo, técnicamente no me han dado el visado, pero eso es como que ya van a empezar a hacer el visado. Me han preguntado qué día voy a ir a Tailandia exactamente como para ellos saber un poco en qué fechas tienen que presentar los documentos de inmigración. Porque una vez presentan esos documentos, yo no puedo estar en Corea porque si no, el proceso como que no puede estar. O sea, para que te den este visado, tú tienes que estar fuera de Corea para no estar haciendo nada ilegal, supongo. Así que hemos estado cuadrando los días. Yo les he dicho que me voy el 14. Aunque todavía no tengo los vuelos, pero lo voy a hacer esta semana. Me toca como planear mi exilio. Y va a ser un exilio bastante largo. No sé cuánto tiempo exacto me voy a ir. Si van a ser un mes, dos meses, tres meses. Para ir a Tailandia necesito comprar el vuelo de regreso. Yo lo voy a coger como para tres meses, creo. Y el Airbnb lo cogeré solo para un mes y ya si eso, pues luego lo alargó. Pero cafecitos, estoy súper feliz, de verdad. O sea, por fin siento que las cosas tienen sentido ahora mismo. O sea, toca confiar en uno mismo porque yo sabía que yo me merezco este visado. Y ahora simplemente toca rezar, toca manifestar que la agencia de inmigración apruebe, ponga como el sello de visado aprobado para James. Creo que sí que me lo van a dar porque realmente no hay ninguna razón por la cual yo no pueda obtener este visado de artista. Lo he compartido con Abril, con Jules, con Pauli, con Félix. Todos se han agradado mucho por mí. Yo también me alegro por mí mismo. Estoy seguro que todos los cafecitos y cafecitas os vais a alegrar. Y esto es como que forma parte de nuestra historia, ¿verdad? De la familia de cafecitos. Como todo el proceso del visado hasta que lo he conseguido. Quería mencionar algo súper rápido. Me dijisteis que por qué yo no me presentaba a las oficinas de la agencia si no me estaban respondiendo. Porque literalmente la agencia en mensajes anteriores me habían dicho que no aceptaban visitas como sin reserva o sin ellos te daban el permiso de ir a las oficinas. Y aparte es como que no están trabajando en las oficinas todo el rato. Quizás trabajan desde casa. Por lo que podría haber llegado a la oficina y no encontrarme con nadie. Y también os quería aclarar el chismecito. Muchos me habéis preguntado si me encontré al chico que me gustaba en el concierto. Os conté en el blog anterior que iba al concierto de Melanie porque había un chico que me gustaba. Yo cafecitos sí que vi a ese chico que tanto me gustaba. Pero no le quise decir nada. O sea es que no os puedo contar el chisme completo porque tristemente o curiosamente es como una figura pública por decirlo de alguna manera. No es como famoso pero tiene como algunos seguidores. Si estoy seguro de que alguien si os describo como es o si os cuento la situación exacta pues vais a saber quién es. Y como que no quiero echar leña al fuego porque es un chisme que me he inventado yo en mi cabeza. Pero él sí me conoce. Él sabe quién soy yo. Yo sé quién es él. Pero aún así no nos cruzamos la mirada. Yo simplemente como que lo vi. Y estoy seguro que él también me vio a mí. Pero eso no hubo. No pasó nada. Probablemente os estáis preguntando cuál va a ser mi siguiente paso. Como os digo esta semana me va a tocar alquilar el Airbnb. Y me voy a ir como os digo como alrededor del 14 de febrero. Yo puedo estar aquí en Corea hasta el 15. Así que seguramente me quedo hasta el 14. Y me voy como a Bangkok. Solo os quería contar esto para terminar el vlog. Es súper tarde y tengo que editar como todo este vlog todavía. Para subirlo hoy mismo que es miércoles. Así que si habéis llegado hasta el final comentad el emoji de un cafecito. Y nos vemos en el vlog del domingo. Ok bye. Bye 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 bye.